Bien, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se encuentra Boris Castellano con información de interés para todas y todos. Adelante Boris. Así es compañeros, en los estudios hace pocos instantes acaban de ingresar al faló Simón Bolívar los presidentes de Palestina y Venezuela. Escuchemos. Con motivo de la visita oficial del excelentísimo señor Mahmoud Abax, presidente del Estado de Palestina a la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, firma de acuerdo durante la visita oficial del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abax, a la República Bolivariana de Venezuela, en el área de Economía, Finanzas y Banca Pública. Firma, por Palestina, Ria Malki, ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina. Por Venezuela, Elia Jawa Milano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Este convenio es fomentar, desarrollar y mejorar la cooperación para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta. Lo que implicaría para ambos países una mayor certeza frente a la posible inversión extranjera, así como mayores facilidades para evitar los ilícitos tributarios. Gracias. En el área petróleo y minería, contrato marco entre Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima y la Cooperación General del Petróleo del Estado de Palestina. Firma, por Palestina, Fuá Chuaquí, director general de la Corporación General del Petróleo del Estado de Palestina. Por Venezuela, Azdrúbal Chávez, vicepresidente de PDVSA. Este contrato marco entre Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima y la Corporación General del Petróleo del Estado de Palestina es el acuerdo y permite concretar el suministro de Venezuela de un primer cargamento de 240.000 barriles de diésel y crudo en cantidades a definir posteriormente, con el objeto de contribuir a suplir la demanda palestina de combustible en aras de mejorar la calidad de vida del hermano pueblo palestino. A propósito de lo que son las relaciones entre Palestina y Venezuela, el comandante Hugo Chávez dijo en una ocasión, ratificamos una vez más nuestro más grande compromiso con la lucha palestina. Esto lo dijo en noviembre del año 2009, cuando se realizó la primera visita del líder palestino. Lectura de la declaración conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado de Palestina. El día 16 de mayo de 2014, el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abax, en visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro Moros, sostuvieron un fructífero encuentro en el cual pudieron revisar el estado de las relaciones bilaterales, reafirmando los lazos de amistad, solidaridad y cooperación existentes y reiterando el apoyo mutuo de sus pueblos y gobiernos en la lucha por la independencia y la creación de un nuevo orden internacional más justo y pluripolar. El presidente del Estado palestino expresó el total apoyo y solidaridad del pueblo y gobierno de su país con el gobierno bolivariano, ante los ataques sistemáticos y anticonstitucionales de grupos subversivos y el golpe suave y sostenido contra el gobierno democráticamente electo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, patrocinado por el aparato mediático internacional. El presidente Mahmoud Abbas reconoció la continuidad del legado del comandante Hugo Chávez y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, confiriéndole la condecoración de la estrella de Palestina. De igual manera, el presidente del Estado de Palestina recordó la memoria del comandante Hugo Chávez, reconociendo su constante militancia por la causa palestina y reafirmando la importancia de su rol en el fortalecimiento de la solidaridad hacia Palestina en el mundo. Como gesto de agradecimiento al presidente Hugo Chávez, comandante supremo de esta revolución bolivariana, y el presidente Abbas. Imposición de la condecoración, orden estrella de la ciudad. de Palestina de grado supremo, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por parte del excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Se otorga esta orden estrella de Palestina al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en reconocimiento a su decisivo rol en el fortalecimiento y consolidación de las relaciones palestina-venezolana, y en valoración de sus posiciones de principio en el apoyo al pueblo palestino y el establecimiento de su Estado independiente, con su capital, Jerusalén Oriental. Imposición, orden Francisco de Miranda, grado generalísimo. Al excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Impone esta condecoración Francisco de Miranda, grado generalísimo, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta orden es una distinción destinada a premiar la lealtad y entrega al progreso del país, al mérito sobresaliente y a la historia de la patria. Esta orden Francisco de Miranda se otorga a venezolanas y venezolanos y a otros hermanos países que nos visitan. Excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. A continuación, palabras del excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. En nombre de Dios, misericordioso, excelentísimo, excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros. Amigos, todos presentes, gracias a Venezuela por apoyar a Palestina, gracias a Venezuela por su ayuda, por romper el monopolio de Israel sobre nuestra economía, gracias a Venezuela por su respuesta a nuestras necesidades, gracias a Venezuela por su disposición a seguir prestando más apoyo al pueblo palestino en su lucha, larga lucha. Gracias al presidente Maduro, querido amigo, quien dio las instrucciones a todos los responsables, para a todos los funcionarios, para darnos prioridad, para dar a nuestras necesidades la prioridad. Muchísimas gracias a todos aquellos que han contribuido en preparar este acuerdo, quienes también van a seguir trabajando para hacerle seguimiento y seguir ejecutándolo. Estos acuerdos los hemos firmado hace más de un año, ha sido como el fruto de nuestro trabajo conjunto para conformar el Comité Ministerial Venezolano-Palestino, que ha constituido constituido para estos acuerdos, todo esto y todo lo que va a venir en el futuro. Estos acuerdos de hoy y una gran parte de ellos, de todo lo que hemos firmado hoy, hemos firmado nuestro ingreso como un país observador, es un reflejo a la disposición de ambos países para consolidar aún más las relaciones bilaterales. Y también es parte de nuestro deseo de seguir mejorando las relaciones ejemplares que deben estar entre dos países amigos, comprometidos y en la cooperación conjunta. Voy a pedir a nuestro canciller, quien preside este comité de parte nuestra, a prestar más apoyo y más esfuerzos para desarrollar nuestras relaciones bilaterales con nuestro deseo de poder recibir pronto a este comité en Palestina. También esperamos recibir al presidente Amigo Maduro y a la directiva a la presidencia venezolana en nuestro país Palestina, muy pronto. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, querido presidente, querido presidente, querido compañero canciller, embajadora, miembros de la delegación del Estado palestino, hermanos palestinos venezolanos que están aquí también, canciller Elías Agua, compañero vicepresidente político, delegación de nuestra patria, vicecanciller, vicepresidente PDVSA y presidente de Petrocaribe, don Asdrúbal Chávez. Queridos compañeros, todos, recibir al presidente Abbas es traer al recuerdo el compromiso histórico de la patria venezolana con la causa palestina. Pero de manera muy clara, especial, tajante, es traer al recuerdo del compromiso de nuestro comandante, presidente eterno Hugo Chávez, con el pueblo palestino y con los pueblos árabes, con la causa palestina y con la causa árabe de la justicia, la paz, la independencia, de la libertad y la vida. Estuvimos conversando, recordando al comandante Hugo Chávez, que recibió en dos oportunidades, en el año 2009 y el año 2011, la visita del presidente Abbas. Y todas las cosas, los temas que se conversaron y cómo fueron prosperando, evolucionando, el compromiso asumido en el campo diplomático, político, regional, multilateral, para que el pueblo palestino siga avanzando su rumbo indetenible en el siglo XXI, de que se ha reconocido su derecho a su tierra, el derecho a la paz, el derecho a la unión. Nadie le puede negar al pueblo palestino el derecho a vivir en su tierra, a tener un Estado independiente y a vivir en paz, el derecho a la vida. Nadie se lo puede negar. Y hoy por hoy la causa palestina, sin lugar a dudas, si en algún momento fue una causa de la humanidad, hoy es una causa mundial, es una causa de la humanidad, es la causa del pueblo palestino. Y allí en la vanguardia, adelante, abriendo camino, va la imagen de nuestro comandante Chávez, su pensamiento, su claridad. Hemos visto a veces fotos que nos han impresionado. No dejan de impresionarnos fotos de jóvenes palestinos con una pancarta, con una fotografía del comandante Chávez como un único escudo de defensa frente a soldados que los acosan, los agreden. Asumiendo el rostro, la mirada del comandante Chávez, su boina roja, como escudo de justicia. Quisimos agradecer al presidente Abbas, bueno, todo el apoyo espiritual que recibimos del pueblo palestino cuando nuestro comandante luchaba por su vida. En las mezquitas, en las iglesias, allá de esa tierra sagrada de Palestina, tierra sagrada para toda la humanidad, como se oró por el comandante. Nos acompañaron con su oración y se dio un hecho histórico, nos contaba el presidente Mahmoud Abbas. Cuando falleció nuestro comandante, cuando partió a otra vida, bueno, se reunieron católicos, cristianos, musulmanes y todos juntos oraron por nuestro comandante, allá desde su corazón eterno, a ese gran Dios creador. Bueno, bienvenido. Querido presidente, siempre bienvenido porque está en su casa. Siéntase el pueblo palestino y los pueblos árabes en su casa, aquí en territorio, en tierra libre de nuestro libertador Simón Bolívar. Siéntanse aquí en su hogar, un hogar de paz. Efectivamente, yo le decía al presidente Abbas, cuando fuimos a rendirle honores al libertador Simón Bolívar, que la causa palestina en Venezuela y en América Latina tiene un apoyo abrumador. inclusive más allá de las diferencias internas en el campo de la política doméstica que llaman, mucho más allá, el corazón bueno del pueblo noble venezolano está con el derecho de Palestina a vivir en paz en su tierra y a tener un Estado independiente y a prosperar con su trabajo, con su vida. Por eso quisiera ratificarle lo que le dije en privado, el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a la causa de la vida del pueblo palestino, a la causa del derecho a la tierra, a la independencia y a la prosperidad del pueblo palestino, de todo el pueblo venezolano. Hemos ratificado porque algo que insistía mucho el comandante Hugo Chávez, la pedagogía de Chávez. Chávez era en sí mismo un proyecto humano. Él encarnó en su forma de vida, en su forma de ser, en su forma de amar. Nuestro comandante Chávez encarnó una forma de hacer la humanidad. Él era la ideología viva, hecho ser humano, la ideología del bien, la ideología de las grandes causas de la humanidad, asumidas con interés, con autenticidad, con transparencia, con valentía. No le tenía miedo a nadie en este mundo, nuestro comandante Chávez, y hablaba con la verdad del corazón, que sólo pueden hablar los auténticos revolucionarios. Nuestro comandante Chávez era, además, un maestro, un maestro del hacer. Y siempre tuvo conciencia de que su paso por esta vida iba a ser corto. Siempre tuvo conciencia de eso. Y cada día lo asumía como el último de sus días. Y nos enseñó a nosotros a pensar, a creer, a crear, a hacer. Y a comprobar que lo hecho está bien hecho. A obtener resultados en la práctica de cada bandera que levantáramos, de cada causa que defendiéramos. A ir más allá de las declaraciones, de los discursos, que siempre son buenos e importantes, pero no son suficientes. Y a construir lazos verdaderos de hermandad, profundos. Estuvimos conversando más de una hora, casi una hora y media, con el presidente palestino y con su delegación sobre muchos temas de la relación bilateral, de nuestros hermanos del mundo árabe, de América Latina, del Caribe. Conversamos de los temas de la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Y nos dio tiempo para conversar, por ejemplo, de Petrocaribe. Y el milagro que significa Petrocaribe para la estabilidad social, política, subregional, regional. Es un milagro, realmente. Y estuvimos hablando del milagro Chávez, el milagro Petrocaribe. Y estuvimos hablando del milagro ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y de cómo los pueblos del ALBA hemos avanzado y todos los países del ALBA hemos logrado ser territorios libres de analfabetismo. Concreto, pues. Proyecto político, idea, amor, acción y resultado. Es el método Chávez. Es el método Chávez. Y él nos educó dentro de ese método, de buscar resultados concretos en las grandes causas de la justicia, de la igualdad, de la democracia, de la libertad. Cómo un pueblo puede ser libre si se le niega el derecho a saber leer, a escribir, a estudiar. Imposible. La base de la libertad es la cultura, la educación, la formación. Y con el método Chávez, nosotros hemos enfocado la relación bilateral Venezuela-Palestina. Y hemos definido temas concretos. Salud, la misión Milagro, centro estalmológico y ya ha arrancado su construcción y seguramente muy pronto estará ya nuestro Canciller Elías Agua disfrutando de la inauguración de un centro de la misión Milagro palestino-venezolano. Y estoy seguro que con ese modelo se multiplicarán después los centros de salud estalmológicos binacionales. Igualmente, el tema de la educación y la formación de nuestros muchachos a nivel universitario. Se viene avanzando a buen paso con la participación de estudiantes palestinos en la Escuela de Educación para la Medicina Integral, la ELAM, que ha funcionado y funciona en Venezuela. Creo que hay algunos de esos estudiantes aquí. Miren, aquí están jóvenes palestinos estudiando para ser médicos y volver a su tierra a llevar salud. ¿Ya hablan español? Más o menos. Esto es solidaridad en lo concreto. El amor entre nuestros pueblos, el amor desde nuestro amor a Dios convertido en obra concreta. Gracias. Igualmente, acabamos de firmar un conjunto de documentos. El primero, el convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Yo le he dicho al presidente Abbas que mañana tiene una reunión con la comunidad palestina, empresarios palestinos, que nosotros, bueno, estamos en un proceso complejo enfrentando una guerra económica durísima. La vamos venciendo por etapas. Una primera etapa fue la ofensiva económica de noviembre-diciembre. Ahora estamos en una etapa de otra ofensiva económica superior, más completa, para la producción, el abastecimiento, los precios justos, el desarrollo económico que sustente el desarrollo social. Los problemas que pudimos haber tenido, debemos superarlos. Y yo le envío a través del presidente Abbas a todos los empresarios, hermanos, árabes, palestinos, mi mensaje de buena voluntad y vamos a trabajar. Lo que fue ayer, superemoslo. Pasemos la página de los problemas que hubo ayer. Y miremos hacia el futuro, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué podemos producir? ¿Dónde podemos crecer? ¿Qué inversiones hay que hacer? Vamos a hacerlo. Estamos listos, 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 listos. Para que avancemos en todos los temas económicos con esta comunidad árabe palestina y con toda la comunidad árabe de nuestro país. Bueno, vamos a profundizarlo y que la visita del presidente Abbas sirva como impulso especial para trabajar, para ampliar, crecer juntos con el gran objetivo de consolidar nuestra Venezuela. Y hablar de consolidar a Venezuela en las condiciones de lucha de nuestra humanidad actual es hablar también de dar un aporte mayor desde nuestra patria libre, independiente, solidaria a las grandes causas de la humanidad. Tengamos eso aquí, en la mente y en el corazón para lo que vamos a emprender. Igualmente, bueno, hemos firmado un convenio de primer orden. Ese es el primer convenio. Facilitar toda la relación en torno a tributos, comercio. El segundo gran convenio que ya hemos hecho realidad lo conversamos con el presidente Abbas y el presidente Hugo Chávez fue el contrato ya, esto es un contrato para el suministro de... Este acuerdo permitirá concretar el suministro de Venezuela a Palestina del diésel que necesita Palestina y su economía para poder seguir creciendo, consolidándose. Ha nacido Petro-Palestina que es la alianza entre PDVSA y Palestina y vamos a consolidarla. Vamos a consolidarla. Los problemas que encontremos en el camino se resuelven conversando entre nosotros porque, bueno, además conversando sobre Petro-Caribe y el ALBA nosotros le vamos a hacer una invitación especial al Estado de Palestina para que se incorpore como observador especial en los mecanismos de cooperación Petro-Caribe y ALBA y así puedan también participar de todos los mecanismos de cooperación social, cultural, económica, energética los mecanismos concretos porque si algo tiene positivo de verdad lo digo con orgullo no es jactancia, es orgullo si algo positivo tiene lo que construyó nuestro Comandante Chávez en nuestra América es que son mecanismos que responden a los problemas concretos del pueblo educación, salud, alimentación energía, economía, comercio concreto identifica problemas, asuntos vitales y los trabajamos entre todos cada quien colocando lo que tiene de fortaleza y ayudándonos en nuestras debilidades también construyendo un nuevo mundo un nuevo mundo como dice la consigna no solo es necesario un nuevo mundo es posible y nosotros lo estamos demostrando paso a paso con humildad con fe con confianza en las fuerzas que tiene nuestro pueblo y con fe y confianza en el destino de la humanidad el destino de la humanidad tiene que ser marcado por un nuevo mundo multipolar de respeto de paz de respeto al derecho internacional de respeto a los organismos multilaterales un mundo donde no haya hegemones que se quieran imponer sino un mundo donde podamos vernos la cara en términos de pueblos que nos respetamos de estados en el marco del derecho internacional en el marco de la igualdad así que es muy importante este segundo acuerdo que firmamos igualmente el comunicado conjunto donde ratificamos el pleno apoyo a los procesos de negociación para la paz de construcción de la paz que se respete el pueblo palestino y su derecho a unirse por encima de sus diferencias a estar unidos para transitar el siglo XXI a unidos que se respete el derecho del pueblo palestino a ser reconocido en todos los organismos multilaterales la ONU la UNESCO la FAO todos los organismos que sea bienvenida palestina a los organismos mundiales como pueblo como estado visible ya basta que se pretenda convertir al pueblo palestino en un pueblo invisible ese tiempo pasó y debe quedar lejos en la historia y nos alegramos realmente y felicitamos al presidente Abbas por cada logro que va obteniendo si el futuro de la humanidad tiene que ser precisamente sentarnos en los organismos multilaterales para entendernos para avanzar en la cultura para avanzar en la diplomacia para avanzar en los planes de paz así que sabemos que con la paciencia histórica y quien se sabe poseedor de la defensa de una causa absolutamente justa el gobierno del estado palestino el pueblo palestino en su conjunto todas las corrientes políticas sociales de nuestra hermana palestina sabrán con paciencia perseverancia seguir el camino de la negociación de la paz porque el único destino que debe tener nuestra tierra sagrada de palestina es la unión y es la paz y el reconocimiento universal de todos los gobiernos y de todos los pueblos más temprano que tarde ese destino llegará a buen puerto tengan la seguridad queridos hermanos de palestina hoy hemos recibido la estrella de palestina y yo acepté recibirla esta estrella por lo que representa representa una tierra y un pueblo milenario y se los digo no lo recibí como ser humano persona individual lo he recibido para el pueblo de Venezuela esta estrella va a estar en el corazón del pueblo de Venezuela esta estrella de resistencia es una estrella de resistencia pero también en esta estrella brilla la victoria esta estrella sabrá llegar a la victoria y con la victoria de la estrella palestina también llegará la victoria de la causa de Bolívar de la causa de Chávez que es la misma causa la causa de la humanidad la causa de la libertad realmente nosotros estamos como ustedes saben muy emocionados siempre muy emocionados por compartir esta lucha fabulosa justa lucha del pueblo palestino hemos entregado al presidente Abbas la orden que da la república bolivariana de Venezuela con el nombre del más universal de todos los americanos que haya existido en 500 años de historia le hemos entregado también la estrella de lucha de victoria con el nombre de Francisco de Miranda en primera clase el prócer el precursor de la independencia americana Francisco de Miranda que creó el sueño grande de la gran patria latinoamericana de hoy y de ayer el sueño de Bolívar el sueño que Bolívar supo llevar a caballo y a pie por los campos de batalla de nuestra América hace 200 años le hemos entregado porque sabemos que esa energía y ese espíritu de Francisco de Miranda servirá de inspiración para seguir renovando las fuerzas todos los días renovando las fuerzas espirituales las fuerzas de la fe en la causa que defendemos que no haya ninguna dificultad que se presente en el camino que pueda hacer mermar el ritmo de la lucha la fe en la batalla que defendemos en la causa que defendemos y sobre todo la capacidad para seguir transmitiendo a la humanidad lo justo de la lucha del pueblo palestino cuente usted presidente abajo compañeros de la delegación palestina canciller cuenten ustedes que el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano que yo presido estará hoy mañana y siempre al lado de la causa de palestina que viva palestina que viva la memoria eterna de Yasser Arafat que viva la memoria eterna de Hugo Chávez muchas gracias bien acabamos entonces de presenciar esta histórica visita del líder palestino Mahmoud Abbas quien dentro de una lluvia de aplausos en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores ha concluido esta visita con la firma de tres documentos de cooperación y el recibimiento de la orden en su máxima categoría del generalísimo Francisco de Miranda por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro volvemos nuevamente a los estudios adelante